Música Grupo Folclórico Alto Aragón, Jaca. Su cuidado vestuario nos habla de cómo se desarrolla su vida, sus tabúes y creencias. Con el suave tocar de sus palos y castañuelas, rinde en honor a su patrona, mediante una representación teatral, musical y religiosa llamada Dances. Esta noche, Campanilla os dará la bienvenida revoloteando junto a Peter Pan entre vuestras castañuelas y las estrellas de San Lorenzo cubrirán vuestras cabezas a los sones de vuestra magnífica jota. Esta noche nos van a interpretar, en primer lugar, la danza de los pañuelos de remolinos. Después, jota de hecho. Cabe destacar su ritmo, más lento, al tiempo que señorial, bien diferenciado de las jotas de Zaragoza o Teruel, o incluso de las ostenses. Esto se debe, sin duda, a las características de sus trajes de origen medieval, que se mantuvieron hasta el siglo XX. La letra está en Cheso, lengua propia de este valle pirenaico donde se originó la jota. Posteriormente, interpretarán jota cantada. A continuación, Paloteau de la Nuza. Esta danza es exclusiva de los hombres que interpretan este tipo de piezas, sobre todo en romerías y en las fiestas mayores de los pueblos. Como único instrumento, llevan los palos fabricados con madera de boj. Y, por último, interpretarán jota de San Lorenzo. Esta popular jota, altoaragonesa, nació en los años 50 y es pieza clave en muchos grupos de jota de Aragón. Con una sencilla pero espectacular coreografía, se entremezcla la fuerza del baile con la sencillez de sus pasos, así como la elegancia de sus movimientos y su impactante línea coreográfica. Con todos ustedes les dejamos con el grupo folclórico Alto Aragón de Jaca. Muy rica, pues. Muy rica, pues. Muy rica, muy rica. Gracias. Pues, a la mañana. Gracias. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Aunque ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Arriba que bailador, arrímate que no pesas, que bailar y no arrímate, es comer el panas secas, arrímate bailador. Gracias. Música Esta noche nos van a deleitar En primer lugar, bolero de Caspe Desde la localidad zaragozana de Caspe Nos llega este majestuoso bolero Con su aire señorial y cortesano Que se muestra en sus elegantes movimientos Se alternan consecuencias más vivas con ritmo de J Algo muy característico en la comunidad aragonesa Seguidamente, interpretarán J cantada a dúo en ansotano Dialecto del lugar A continuación, J de Anzó La villa de Anzó es una de las pocas En las que se ha conservado la riqueza De un vestuario que tiene sus orígenes en la Edad Media E incluso épocas anteriores A ello ha contribuido, además de su situación geográfica El hecho de que hubo habitantes Que los lucieron hasta casi finales del siglo XX Y a la gran labor, también, por supuesto De mantenimiento del ajuar heredado Realizado en las casas particulares Es una danza pausada en la que los pasos apenas si rozan el suelo Los bailarines acompañan sus pasos con el sonido de los pitos en sus manos En cuarto lugar, interpretarán Palotiau del Pirineo Y por último, la famosa J de San Lorenzo Con todos ustedes, el grupo folclórico Alto Aragón de Jaca, Huesca ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Para nosotros ha sido un placer participar en este Festival Nacional de folclore y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros ahora nos vamos a despedir pues como lo hacemos siempre con la J de San Lorenzo de Huesca muchas gracias y hasta siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!